La prostitución por aquí es muy, pero que muy fuerte. Esto es otro mundo, esto es otra cosa, la realidad que viven estas personas. Yo bajo lo que es delincuencia. Yo lo voy a matar. La República Dominicana es un país con muchísimas caras. Y en este video te vamos a mostrar una de ellas que nadie te cuenta. Así que abrícate los cinturones y bienvenidos a Otra Ruta. Ruteros, nos encontramos en un lugar que aparentemente para el gobierno dominicano no sé si es que no existe o no sé qué es lo que pasa. Porque aunque solamente de la República Dominicana se hable de cosas hermosas, esto también es una parte de la República Dominicana que solamente pocas personas se atreven a mostrar delante de la cámara. Así que en este video, como te dije al inicio, vamos a estar mostrándote todo lo que está pasando por aquí porque las personas que viven aquí también son dominicanos y tienen el mismo derecho que tienen las otras personas que viven fuera. Si a ti no te gusta ese tipo de contenido porque lo que vamos a mostrar es serio y fuerte, te invito a que te vayas. Si tú eres un valiente y quieres saber la otra cara y la verdad de la República Dominicana, quédate en este video. Estamos ahora mismo en Gualey, en el Callejón 59 y vamos, Ruteros, camino abajo. Aquí todavía no se ven tantas cosas, se ven sí algunas casas, pero todo muy normal, muy tranquilo. Estamos a las 12 del día. Yo espero que alguien me invite a comer en la casa. Que me den agua. Y que le den agua a Angie, que está casi desmayándose. Pero como ustedes ven, hemos entrado en un callejón. Algo que sí me llama la atención es que aquí se usa cualquier tipo de material para construir. Porque lo importante al final es vivir en un lugar tranquilo. Por acá las casas están hechas de diferentes maneras. Hay casas de zinc, hay casas de bloco. Miren aquí esta casa. Está hecha completamente de zinc. Si ustedes ven, yo voy a buscar en mi teléfono para ver ahora mismo a cómo está la temperatura. Porque yo, por ejemplo, me estoy muriendo de calor. Y el zinc cuando se calienta, pues duplica la temperatura de adentro. Ahora mismo, si ven aquí en mi teléfono, estamos a 32 grados. Yo me atrevo a decir que ahí adentro está casi hasta 40 grados. ¿Cómo es posible vivir en un lugar así? Da mucha, pero mucha tristeza. Por ejemplo, miren acá. Esto está solamente a dos pasos, ¿eh? Pero es que es como que por todas las partes, bueno. La situación es un poquito complicada. Se me está haciendo esto un nudo en la garganta. Porque yo sé a lo que venía, pero a veces tú te encuentras con cosas que tú dices, wow, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Mejor vamos a seguir caminando y vamos a llegar al lugar que queremos visitar. Como ustedes ven, mientras más bajamos, puede ser que el camino se vuelva un poquito más pedragoso. Así que hay que tener bastante cuidado para uno no caerse o qué sé yo. Aquí todos son casas y miren por dónde va el agua. Y eso que hoy no ha llovido. Mira eso como está abierto por ahí, wow. Yo no quiero verdaderamente saber cómo aquí se sobrevive cuando ese río sube. Porque de verdad que tiene que ser otro mundo. ¿Qué es lo que hay aquí? Aparentemente esto es como un lugar donde guardan muchos cachivaches, como hicimos aquí en República Dominicana. Un lugar donde se guardan bicicletas, veo mangueras. No sé verdaderamente si eso es algo que se usará en algún momento o es sencillamente que lo tiraron aquí porque no había otro lugar para tirarlo y que se va a poder ir aquí. No lo sé. Pero señores, eso está bastante fuerte. Vamos a subir a ver ahora qué podemos encontrar. Aquí estamos ahora con el papi que está bañándose. Mira, hasta envidia tengo. Con este calor yo quiero estar así, mojándome. Dime, papi. Más o menos, ¿cómo se vive por aquí? Descríbeme el ambiente un poquito. Por aquí se vive bien. Si tú no te metes con nadie, nadie se mete contigo. Y más o menos, ¿cómo tú describirías el barrio por acá? Aquí, esta zona aquí es fría. Por aquí no hay delincuentes. O sea que por aquí hay un sector como que no es tan recomendable entrar. Para otro lado no. Ok. Como que dice, para allá abajo. Bajo mundo, allá abajo lo que es delincuencia. Y justamente a esa zona es que nos dirigimos. Una zona que por lo visto no solamente es más peligrosa, sino en donde también viven personas en condiciones bastante preocupantes. Aunque ustedes no lo crean, todo esto son viviendas. Miren cómo está todo por acá. Y algo que yo no le he dicho a ustedes, pero que es una realidad, es que la prostitución por acá es muy, pero que muy fuerte. Por ejemplo, muchas veces lo que hacen es que las chicas se lo traen a este tipo de casas y, bueno, resuelven ahí, hacen lo que vayan a hacer y luego siguen normalmente. Ruteros, algo que me llama mucho la atención es que por acá la cultura cristiana se me parece como que es muy grande. Yo no sé si he visto iglesias, pero he escuchado a gente predicando. Son las 12 del día o la 1. En todos los lugares hay como de ese tipo de letrero. Cristo cambia. Bueno, le falta una M, pero Cristo cambia. Allá al final veo que dice, Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, como que la creencia cristiana por acá abajo, en este perímetro es como está muy concentrada, aparentemente. Detrás de mí veo otro letrero que dice, amigo, Cristo dio su vida por ti y tú qué harás por ese sacrificio. Mira ahí donde dice, Jesucristo, Rey y Señor de este hogar. O sea que en todas las casas, o casi todas las casas, en todos los lugares, hay como algo que representa algo cristiano. ¿Cómo se vive por aquí? Por aquí podemos decir que se vive de muchas maneras. Sí. Pero lo mejor es que se ve mucho el cristianismo por aquí. Sí. Se ve mucho la pobreza, pero como hay muchos cristianos, diríamos que somos ricos. Ok. Dios siempre ayuda a la humanidad. Bueno, ahora sí, vamos para el lugar que yo le había prometido al inicio de este video. Miren el camino. Si ustedes no se suscriben a este canal, después de todo esto, mira, yo no sé qué yo voy a hacer con ustedes. Ayúdenos ahí, suscribiéndose, dándole like a este video, para que podamos seguir llegando a lugares alrededor del mundo como este. Yo sé que a ustedes les gustan este tipo de videos, porque siempre nos los están pidiendo. Y nosotros nos debemos a ustedes, nuestros fruteros. Sigamos. Vamos a ver cómo se ve esto por aquí atrás, y luego vamos a bajar al río. Yo verdaderamente ya no tengo palabras para describir hasta qué punto el ser humano puede llegar a vivir. Así te corta por ahí. Miren, fruteros. Eso por acá que ven acá, está lleno, lleno, lleno de basura. Miren, miren eso. Está lleno de agua. Una de las cosas por las que estas zonas acá, fruteros, son conocidas, aparte de la contaminación y la basura, y ese tipo de cosas, por las enfermedades que se acumulan en esos lugares, justamente por toda la contaminación que hay. O sea, eso atrae bacterias, eso atrae ciertos bichos. Yo creo que solamente viéndole a ustedes se pueden imaginar lo fuerte que pueden ser. Y es increíble el pensar que en muchos de esos lugares vive personas. Muchas veces, nada de esto se muestra cuando se habla de la República Dominicana. Y por eso es que a nosotros nos encanta también hacer este tipo de video para concientizar a las personas y dejarles saber de que también cada país tiene su lado B. Y si tú estás llegando hasta aquí, significa que este contenido te está gustando. Déjame saber en los comentarios qué estás pensando. Déjame un like y suscríbete a este canal para que sigamos haciendo contenido como este. Sigamos. ¿Puedo pasar? Salvaro. Bueno, entonces, ¿aquí entramos a una de las casas que están por acá? Sí, déjale, déjale. Dale para adentro. Hasta dentro de los niños. Sí, déjale para adentro. Aquí pueden, su cocinita. Miren todo eso, Ruteros. Miren todo eso. Entonces, todo esto, sí, viene siendo una casa más o menos típica por aquí abajo, por esos lugares. Lo que sí le quiero preguntar a él es cómo él hace, por ejemplo, cuando sube el agua del río. Déjame ver si lo encuentro por aquí afuera porque estoy súper intrigado a ver qué él me va a decir. Porque ya el río está aquí mismo. Está prácticamente al lado. ¿Se fue? A ver, ¿se fue? Cuéntame, ¿cómo ustedes hacen aquí cuando sube el río? Ah, nosotros subimos para arriba, sacamos todo. ¿Pero qué es sacar todo? Porque yo me imagino, si usted me dice eso, yo me imagino una persona, por ejemplo, que va con una lavadora para allá arriba. Me imagino una persona que saca una cama para allá arriba. ¿Es así eso? Sacamos todo, los trates y todo. ¿Y para dónde lo llevan? ¿Para otra casa? Sí, para arriba, para la iglesia, para allá arriba. Ah, porque hay una iglesia y la iglesia le da la facilidad de que ustedes pongan todos los trates allá arriba. Claro, refugio. ¿Cuántas veces al mes o al año ustedes tienen que hacer eso? No, eso dura tiempo lloviendo. ¿Y si el gobierno, alguien del gobierno está viendo este video, ¿qué mensajes a ustedes les gustaría para ellos? Bueno, yo lo que quiero es ayuda para todo el mundo, no para mí, para todo el mundo, que todo el mundo necesita. ¿Usted vive aquí? Sí, ese es mi hogar. Ah, mira. Ahí sí, es mi hogar. Ah, pero yo estoy viendo aquí como que leña, ¿no? Sí, el fogón. El fogón. Ahí sí. ¿Aquí es que usted cocina? Ahí sí, ahí me cocino. ¿Y la cocina con fuego? Sí, que me gusta, me gusta. A mí le gusta, mira cómo se me ríe. Claro, imagínate que gozase, que gozase, la mala y la buena es que gozase. Claro, esa es la actitud. Claro, claro, es así. Bueno, ya ustedes están escuchando, Rutero. Le doy gracias a Dios que ustedes no pueden oler lo que yo estoy oliendo, porque es excremento humano, no es de perro, no es de animal, no es de gato. Es excremento humano. Y por más que trato mantener el aliento, me cuesta, me cuesta mucho, mucho, mucho. Ese es el río, justamente allá, miren todo ese basurero que hay, junto con donde están esos caballos, no sé si se aprecia o cuánto se aprecia. Allá justamente ven un teleférico, un puente. O sea, miren todas esas zonas, son casas que ya se nota claramente que están en ciertas condiciones. Ahora imagínate si ese río crece, ya se imaginan cómo todo esto es afectado. Estoy absolutamente en shock. La joven que está allá atrás de mí acaba de salir de esos lugares cerca del río porque está haciendo su necesidad. Así que parece que aquí las personas vienen y hacen ese tipo de cosas. Es un único que es muy normal ya en esta zona. Entonces ya pueden entender a lo que Julio se refería ahorita. De que aquí no huele a caca de perro, pero de personas que lo hacen por ahí. Son condiciones bastante fuertes. Y ver este tipo de cosas por acá me choca bastante. El camión de la basura tiene mucho que no viene. El camión de la basura tiene mucho que no viene por acá. Pero mucho. ¿Y entonces en qué lugar ustedes la mandan a votar? A la calle, al salón. Pero entonces cada persona es responsable de sacar su basura y llevarla allá arriba. ¿Y por qué usted cree que el camión de la basura no baja para acá? No, no. Porque él baja hasta allá arriba y acá abajo no baja. ¿Y si usted tiene, por ejemplo, si usted le tendría que decir algo al gobierno, ¿qué usted le diría? Que mejore. Sí, que mande también para acá. Porque eso se enferman a los niños. Bueno, Ruteros, como ustedes ven, aquí hay un trabajito fuerte que hay que hacer. Yo espero que alguien que esté viendo este video, alguna autoridad, tome carta en el asunto. Porque es complicado. Tú que viviste mucho tiempo por aquí, por esta zona, ¿qué se siente volver aquí? ¿Tú crees que la contaminación aquí ha hecho mucho daño? Claro que sí. Eso produce enfermedad. Sí. Y es un poquito complicado, me imagino, para todas las personas. Mucho moquito, un ejército. ¿Qué te gustaría decirle a esas personas que creen que la República Dominicana es un paraíso solamente? Bueno, es un paraíso, pero también hay infierno. Por aquí estamos en el infierno. No, no, hay mucha gente linda, aparte de todo lo que... Sí, sí, hay mucha gente. Aparte de lo que estamos viviendo y lo que estamos viviendo. Pero se vive momentos muy difíciles. ¿Y te gustaría que a ese tipo de lugares se les dé más visibilidad en las redes sociales? Claro que sí, para que se motiven y ayuden al más necesitado que viven por estos lugares. Pasa mucha hambre, gente que no tiene trabajo y niños también, mucha necesidad. Como ustedes están escuchando aquí ruteros, la República Dominicana no lo hemos negado y nunca lo vamos a negar. Es un país hermoso, con playas, piscinas, con ríos, con todo lo que te puedes imaginar. Pero a nosotros nos encanta hacer ese tipo de contenido porque no nos gusta ignorar que también hay una realidad, que las redes sociales muchas veces esconden. Pero escondiendo las cosas, nunca van a mejorar. Por eso es que nosotros siempre decidimos por mostrar todo lo que vemos, no solamente aquí en la República Dominicana, sino a todos los países que vamos. Mostramos lo lindo, lo hermoso, pero también mostramos esas partes vulnerables para que los gobiernos se sientan casi obligados a tener que trabajar en ese tipo de zonas. Porque recuerda que si tú y yo nos seguimos quedando callados, pues los que viven aquí siempre van a estar aquí. Pero si todos comenzamos a hablar y comenzamos a hacer ruido, el gobierno se va a sentir obligado a tener que trabajar en este tipo de zonas porque eso también es la República Dominicana. Cuando llegamos al río, a la zona en donde está el teleférico, decidimos que queríamos volar el dron para mostrarles un poquito más de las imágenes de esta zona. No duró mucho para que se nos acercara un chico y nos comenzara a hacer ciertas preguntas bastante preocupantes. ¿Eso aparático cuesta un menudo fuego? ¿Eso es un viejo ya? Este es viejo. Luego seguía con otras preguntas que nos hacían sentir bastante incómodo. Desde que llegamos alguien dijo que ¿qué vienen a hacer acá? O sea, ya deja ver que hay personas como que mandan por acá. Se ven algunos jóvenes que denotan que tienen cierta autoridad, pero ya, desde aquí es un poquito lioso grabarlo, así que me lo voy a hacer, no me lo voy a meter en peligro. Y esa incomodidad aumentaba con las cosas que decía este joven. Si yo me metí en el evangelio, yo lo perdono. Claro, tienes que perdonarlo. Pero si estoy en el mundo, ¿qué es lo que voy a perdonar? Yo lo voy a matar y te voy a traer. No, pero no mate, no mate, que Cristo nos llamó a perdonar. Es algo bastante fuerte. Uno escucha ciertas cosas, pero hasta que uno lo ve, ahí es que uno se sorprende. Ahora, dentro de todo, mira lo que hemos encontrado por aquí. Una posa, y le llaman la posa a uno. Aquí están los muchachos gozando. Yo tengo una envidia, quiero tirarme con todo. ¿Cómo ustedes hacen para mantener a los niños lejos de todo ese ambiente negativo? Por ejemplo, la venta de drogas por aquí es súper fuerte. Este es el mundo de la marihuana. Aquí todo el mundo, todo el que viene aquí, lo que viene a fumar. Gente grande, los que fuman, estamos aparte. Los niños no lo aceptamos en las rondas. Por lo menos, ustedes tratan de cuidar a los niños y mantener a los niños fuera de eso. Fuera de base, porque nosotros después cogemos un carcelazo por uno de esos niños. Siempre mantenemos la orden de tenerlos distanciados siempre y cuando haya algún tipo de bici en el alrededor de nosotros. No dejándolos ligarse con todo el mundo. Manteniendo a los insulambres, yo tengo cinco hijos y los cinco están aquí. Tengo unos 20 años en la universidad. Y son todos nacidos y criados aquí. No acepto ninguna querella de ningún vecino y que fulano hizo esto que yo se la pongo. Mira, no quisiera decir eso en cámara, pero vamos a hacerlo porque yo tengo mi valor para admitir las cosas. Cuando yo vendía, yo vendía allá atrás, cerca de mi casa. Sí. Y yo no permitía a ningún muchacho cruzarla por ahí. ¿Los niños? Ninguno. Yo le daba hasta a Pedra para que no cruzaran por allá atrás. A menos que se bañase que no cruzaran para allá. Bueno, como ustedes ven, este hombre está dispuesto a decir la verdad. Muchas gracias por eso. No todo el mundo se atreve a hacerlo. aquí se está sudando. Dejen su like, dejen su comentario porque ustedes no se imaginan lo que estamos pasando aquí. Ruteros, aunque ustedes no lo crean, detrás de cámara siempre hubo alguien con nosotros que no vivió por aquí, nunca ha entrado a esta zona. Sí vive en la República Dominicana y se crió aquí. De todas las maneras, le quiero preguntar cómo ella vivió todo esto. Bueno, verdaderamente estoy sorprendida. Esto es otro mundo, esto es otra cosa. La realidad que viven estas personas por aquí, algo yo nunca, nunca lo imaginé. De oídas lo había oído, pero no había visto una pobreza tan extrema. Pero entre todas las cosas, el dominicano cómo quiere feliz. Sí, exactamente. El dominicano busca la manera como de ser feliz. Pero, ¿tú crees que es bueno que se muestre este tipo de realidad? Sí, aunque la República Dominicana tiene todas esas partes buenas, lindas playas como acabas de decir, pero hay que mostrar esta realidad también de esa pobreza extrema. Es muy bueno que las personas sepan la otra parte de República Dominicana verdaderamente. Ruteros, yo también creo eso. Yo creo que así como la República Dominicana, todo país quizás tiene también su punto más vulnerable y claro, la República no era la excepción. Así que, déjenme saber en los comentarios qué les pareció este video. Déjenme un like y suscríbanse a este canal. Y nos vemos en la próxima ruta.